Música En nuestros restaurantes en Green Leca y Leca llevamos un proyecto de sostenibilidad donde aprovechamos las mermas y descartes de los animales enteros que trabajamos y lo convertimos en un snack para mascotas al que llamamos Circular Ghost y también el aceite sucio de la freidora que es aceite de oliva virgen lo utilizamos para realizar jabones con conciencia reducen el impacto del despilfarro alimentario Música Dentro de nuestros restaurantes disminuimos el impacto medioambiental a través de estas iniciativas es una forma de economía circular que contribuye al desarrollo sostenible de nuestra ciudad y también es una forma de empoderamiento ciudadano ya que podemos autoproducirnos con estas materias primas que son provenientes de residuos Música 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 Música